Empezando, empezando la rutina del día a día con nuestros pollitos Vamos, vamos, vamos a llamar a todos Ya se ven grandecitos amigos, ya se ven grandecitos A ver, vamos, vamos a llevarlo Para empezar nada más, para empezar el día, para empezar la rutina Es darle de comer, ¿no? Darle de comer, ahorita le vamos a poner su agua Ahí está, tengo dos comederos Tengo dos comederos porque uno no me abastece Uno, un solo comedero, ya no se llena Como ya están grandecitos es un poco fastidioso que todos entren en un solo comedero Y pues para empezar nada más con la rutina es esto, ¿no? Darle de comer Y ahora una vez darle de comer, antes de poner su aguita, lo que voy a hacer es contabilizar Deberían de estar todos completos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce Los doce pollitos están completos, vamos a contabilizar nuevamente Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, ahora yo once, doce Están completos amigos, están los doce pollitos Eso es lo que ustedes tienen que hacer, ¿no? Nada más subir a darles de comer a sus aves, a sus gallinitas Lo que tienen que hacer es, pues muy simple Es Darle de comer Y contabilizar Y ahora nos vamos a lavar Donde le doy su agua Voy a buscar una escobilla Tengo una escobilla siempre viejita Pues para utilizar, ¿no? Para lavar los comederos, los bebederos Y pues ahora sí A ponerle su agua No están con sed ¿Saben por qué motivo? Nadie se va en su bebedero, en su agua Es porque tampoco el clima no ayuda, ¿no? El clima hoy día está triste Eso es algo malo para los pollitos bebés, ¿no? Cuando está nublado, como les digo Los pollitos bebés son los que un poquito más sufren Porque no van a tener el sol Que nos puede ayudar Y ahora sí amigos Lo que voy a proceder es darle una pequeña limpieza Como todavía tengo tiempo Voy a agarrar la escoba que está ahí Y lo voy a agarrar rápidamente el gallinero, ¿no? Y así nada más es una pequeña rutina Criando 12 pollitos ¿Se han dado cuenta que fácil es? En 3 minutos pude hacer todo eso Y eso que lo estoy haciendo con una sola mano, ¿no? Así que no se va a complicar Si ustedes crían gallinas No les va a ser muy difícil hacer este tipo de rutinas Gracias ¡Gracias! ¡Gracias!